y qué tal a todos quieres aprender a tocar los mitotes de grupo arriesgado quédate en este vídeo empecemos con el tutorial las configuraciones de esta aplicación las dejo allá abajo en la descripción del vídeo para los avanzados voy a tocar la melodía en una velocidad media solo presten atención a detalles y posiciones correctas al tocar para los que apenas van empezando es su primera vez en el canal más adelante voy a mostrar de una forma muy breve cómo configurar la aplicación paso a paso les explicaré cómo tocar la melodía por partes acompañado de un poco de teoría musical para que así logres aprender más sobre el acordeón por último cualquier aplicación sea Juan del Acordeón, Acordeón Mesquite, Acordeón Diatónico o en este caso Melodeón sirven para aprender solo verifica que hayas seleccionado para este caso el acordeón en tono de fa o FBBEB por sus siglas en inglés el acordeón en tono de fa para los que no saben cómo configurar la aplicación pues primera vez en el canal como podrán ver en la esquina superior derecha tenemos una barra de configuraciones en el engrane vamos a activar la función mostrar el nombre de las notas la segunda función es para ver las notas de cabeza yo la dejo activada para que ustedes la observen de manera correcta en mini layout o mini diseño como su nombre lo dice es para que la aplicación se adapte sea más pequeña dependiendo del tamaño de tu dispositivo te muestran mucho menos botones en este caso en este caso no podríamos ocupar la función dado que necesitamos de los últimos botones entonces la dejamos desactivada en pull o push lo dejamos en pull el volumen al máximo y la reverberancia o reverberación o echo lo dejamos en 20 en la notita vamos a seleccionar el acordeón que diga FBBEB stream más abajo en la bocina vamos a seleccionar el registro MMLH el registro o el sonido les muestro aquí arriba de manera súper rápida su relación y traducción al español esta canción yo la hablo con una dificultad intermedio difícil esto se debe principalmente a la velocidad en la que se ejecuta la canción la escala en la que está es la escala de MI bemol si no la conocen pues deberían empezar a conocerla dado que las escalas en cada una de esas tonalidades es lo primordial es por donde se empieza para entender un poquito más el mundo del acordeón dicho todo lo anterior la canción empieza haciendo un desliz desde MI bemol hasta una versión en MI bemol una vez que hagamos el desliz vamos a hacer esto si no quieren hacer el desliz nada más empiezan aquí de nuevo despacio si se les complica hacer esta posición solamente hago con dos botones bien seguimos vean como meto el dedo pulgar para tocar la nota de SI bemol teniendo esta nota depresionada como pivote vamos a hacer esto siempre tocando esta nota seguimos repito 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 alternan aquí Puedes repetir el acorde haciendo toda esa posición. Eso ha sido todo por hoy, les recuerdo, déjenme un me gusta, suscríbanse al canal, activen en la camponita de notificaciones para que youtube les avise cada que suba un video nuevo, el comentario mas repetido o con mas me gusta allá en la sección de comentarios aumentará su posibilidad de hacer el tutorial de la siguiente semana. Saludos.